A ver, preciosos, ¿me escuchan ahí ya? Buenos días, niños y niñas. Vamos el día de hoy a trabajar en la obra literaria Un Paseo Nada Feo, ¿sí? Pues, mis preciosos, vamos a sacar su obra literaria y nos vamos a ubicar en el capítulo dos. Vamos a ver dónde está el capítulo dos y qué vamos a hacer. El capítulo dos está, habla de Carola y Cornelio Transán en la página número once. Vamos a abrir en la página número once. Yo ya estoy en mi página número once, ¿ya? Bueno, ¿qué vamos a hacer en esta página? Vamos a ver. Va a escuchar, coja su resaltador. Si no tiene resaltador, usted va a coger una pinturita amarilla o verde clara y vamos a trabajar. ¿Qué vamos a trabajar aquí? Vamos a subrayar los artículos. Vamos a recordar un poquito qué es los artículos. Los artículos son aquellos artículos que nos informan que el sustantivo del que se va a hablar es conocido. Tenemos el artículo definido y el artículo indefinido. Entonces, nosotros vamos a buscar en nuestra obra literaria los artículos. Primero, definidos. ¿Cómo son los definidos? Tenemos el, la, los, las, lo, ¿ya? Y abajo, luego liguito de que busquemos esto, vamos a buscar los indefinidos. Indefinidos son los que un, una, uno, una. Eso, usted ya se acordó, ¿no? ¿No es cierto? Muy bien, esos preciosos. Pues vamos a empezar a leer y usted como tiene ya listo su resaltador o su pinturita clarita, vamos mis preciosos a ir esa pregunta. ¿Y los gráficos definidos con otro color, de diferentes colores cada uno? Ya, me escucha un ratito, ya. Me escucha un ratito, ya, verá. Primeramente estamos en la página número 11, que es el segundo capítulo. Dice Carola y Cornelio Tranzan. Ya, en esa página. Vamos a ver. No importa si usted tiene como un solo color, porque luego vamos a escribirlo y vamos a pasar. Vamos a hacer dos listados en nuestro cuadernito, ya. Entonces, vamos a ir viendo. Como ustedes, los definidos son el, la, los, las, lo, ya. Y el indefinido es un, una, unos, unos. Entonces, empezamos. Yo le voy a ir leyendo y usted me dice, ya, vamos a empezar. Dice, en el título, Carola y Cornelio Tranzan. Después de un rato, ahí ya tenemos, mire, ya. Un. 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 ¿No es cierto? Un es un artículo. Indefinido. Eso, indefinido. Después de un rato, Cornelio y Carola fueron al, 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 al comedor. Ajá, al comedor. Usted siga, yo le sigo leyendo y usted sigue subrayando. El abuelito y sus papás estaban tomando café. Tenemos algo importante que decirles. Ya transamos. Los dos queremos ir de paseo. Ahí encontramos otro. Los. Los. Eso, muy bien. Definido. Ya, los es de definido. Muy bien. Luego, luego les vamos a separar, ya. Vamos a seguir leyendo. Me alegro que estén de acuerdo. ¿A dónde quieren ir? Preguntó el abuelito. Yo quiero ir al zoológico. Dijo Cornelio Miramos la hojita Yo quiero ir a la piscina Y ahí, por ahí hay otro, vaya subrayando Dijo Carola Al zoológico, insistió Cornelio A la piscina, exclamó Carola Se vuelve a repetir, ¿no es cierto? Cornelio y Carola se enojaron Y no se hablaron por más de dos horas Carola estuvo muy callada durante la merienda Después de comer el postre Carola exclamó Mire, por ahí tenemos otro, ¿no es cierto? Tienen razón, el abuelito El abuelito Camilo Vamos a Ajá, vamos a transar Iremos al zoológico como tú quieres Tengo una mejor idea Carola, iremos a la piscina como tú quieres Miramos la hojita Al zoológico, insistió Carola Al zoológico, insistió Carola A la piscina, respondió Cornelio Eso no es transar Exclamó el abuelito Camilo Transar significa que los dos Se pondrán de acuerdo para hacer lo mismo Después de un rato Cornelio y Carola Formaron una decisión Nos gustaría ir al lago En el lago veremos muchos animales Explicó Cornelio Además, nadaremos Y lo pasaremos muy bien Exclamó Carola El abuelito El abuelito los Abrazó Y les dijo que era muy Inteligente Transar es fácil Solo hay que encontrar algo que les guste A los dos El lago es un sitio perfecto Y nos vamos a divertir mucho Ajá, miren qué lindo Creo que ahí se acaba Déjenme ver un ratito Sí, hasta ahí se acaba Nuestra Nuestra Historia El capítulo dos Entonces Luego que hemos hecho esto Mis pequeños Ya tenemos algunos Artículos, ¿no? Y encontramos también artículos Definidos e indefinidos Entonces Ahorita va a sacar su cuadernito De lenguaje Ya Va a sacar su cuadernito De lenguaje Y vamos a hacer Dos Grupitos Primeramente En el cuadernito De lenguaje Vamos a poner ¿No es el de obra literaria O el de lenguaje? El de lenguaje Mi amor Porque estamos en lenguaje ¿Ya? Pero utilizamos la obra literaria Pues salga el cuadernito De lenguaje Me falta una hoja Profe ¿Ya se te acaba el cuadernito? Ya se me acabó Ah, entonces Si tienes otra hojita Mi amor Hazle en el O si no Hazle en el de obra literaria Que ya Te debes tener espacio Y le dices a la profe Ya, entonces Mi amor Haga ahí Ya A ver Vamos a escribir Primeramente La fecha En el cuaderno De lengua Ponga la fecha Ya hace rato Ya pusimos La fecha En matemáticas Ahora vamos a poner La fecha Vamos a poner Quito Hoy era ocho ¿No es cierto? Si te gusta Póngale Quito Coma Hoy es martes Ocho de Junio Quito Martes Ocho de Junio Del Dos mil Veintiuno ¿Ya? Profe ¿Puedo ir al baño? Vaya mi amor Vaya Profe Nosotros escribimos Solo Quito Ocho de Junio Del dos mil Veintiuno Bueno mi amor Es que acá Con los pequeñitos Nosotros ponemos Quito Le ponemos El día También Para que ellos Sepan el día Entonces por eso Con los más pequeñitos Ya están grandecitos Ya sabemos Que día estamos ¿No es cierto? Entonces Quito Ocho de Junio Del dos mil Veintiuno Ya Si usted ya puso Vamos al siguiente Renglón Y vamos a poner De título Como ustedes dijeron Que saben utilizar Bicolor O esferito No sé si ya usen Bicolor azul Ponemos Artículos ¿Ya? Artículos Artículos Nomás Solo artículos Porque abajo En el siguiente Renglón Artículo Teníamos que Artículo Bianca A ver Les vuelvo a repetir Cerramos boquita ¿Ya? Cerramos boquita Mis preciosos Voy a repetir Ponemos fecha Primerito Ponemos fecha ¿Ya? Luego de la fecha En el siguiente Renglón Vamos a poner Artículos Artículos Listo Profe Profe Se le apagó El micrófono Solo cuando usted Quiera hablar Me alza la manito Y yo le doy paso ¿Ya? Por favor Ya le voy a Me espera un ratito Voy a Presentarles Voy a pasarles En Bord Para yo también Hacer con ustedes ¿Ya? Ya A ver Tenemos puesto La fecha Voy a poner La Un ratito La cámara De mi compañero De mi amiguita De Rachel Ya La fecha Pongo Puse Artículos Con tilde En la I Artículos ¿Ya? Abajito Vamos a poner En el siguiente Renglón Vamos a poner Mis amores Vamos a poner En el lado Izquierdo O sea Al margen Va a poner Definidos Y al Al frente Indefinidos ¿Sí? Definidos E indefinidos Arriba Arriba Pusimos Artículos Amor Ya Profe Una pregunta Mejor pongamos En medio Ya A ver Profe Mejor Partamos En la mitad A la hoja Y Escribimos En un lado No le vamos A partir En la mitad Sino Vamos a poner En el lado Derecho En el lado Izquierdo Definidos Y al termino De poner Definidos Pone sus cuatro Deditos Así en la hoja Y pone Al ladito Pone Indefinidos ¿Ya? Ahora sí Vamos a hacer Esta selección En nuestro cuadernito Vamos a coger Nuestra obra literaria Y vamos a ir viendo Los artículos Indefinidos Y definidos Y vamos a ubicarles Según el orden Que pusimos Yo ya le expliqué Cuál era el artículo Definidos El La Los Las Lo ¿No es cierto? El definido Era Un Una Unos Unos Entonces Por ejemplo En el definido En el definido Ya Cerramos boquita Todos Y vamos a ver La pantalla De Paul Cómo nos apuestan Ya miren Porque yo vine del baño Y Emilie se va Muy bien Muéstrame Paul Muéstrame A ver Calladito Cerramos boquita Ya Ahí está Mire Arriba Bájale un poquito Paul Ya Ahí dice Quito Está la fecha Abajo pusimos Artículos Y pusimos En el tercer Rumblón Definidos E indefinidos Ahora sí ¿Qué vamos a hacer Amores? Ya Ahora sí ¿Qué vamos a hacer? Yo le voy a ayudar La unita Y usted va a hacer El siguiente Tenemos Como Dos Columnas Y vamos a hacer En cada una De las columnas Por ejemplo Tengo aquí Después de un Encontramos un ¿Dónde irá? ¿En definido O indefinido? Indefinido Eso Entonces Un Un Ponemos Ubicamos En indefinido ¿Ya? Vamos a ver Otrita Que Que señalamos Los Los Un En indefinido Un Ubicamos En indefinido ¿Dónde ubicaré Los? ¿Quién me ayuda? Definido Definido Muy bien Precioso Muy bien Ahora sí ¿Quién?